Luego del impacto de Berri, muchas familias quedaron con muchas necesidades y afectaciones. Así es, y algunos han llenado solicitudes pidiendo ayuda a FEMA, pero aún no reciben respuesta o siguen incluso en espera del dinero que esta agencia puede otorgar. Vamos con Daisy Ríos, quien explora más de este tema que afecta a toda nuestra comunidad. Cuéntanos, Daisy. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Buenos días también a nuestra audiencia, que bueno, se han comunicado con nosotros y nosotros estamos tratando de despejar las dudas. Mucha gente nos dice, ya apliqué para FEMA, quedé aprobado y he recibido tal vez una notificación de que sí soy elegible para los 750 dólares, sin embargo, no he recibido ese dinero. En ese momento nos acompaña Alberto Pichot, quien trabaja con FEMA como portavoz. Él nos va a contar qué es lo que sigue, si yo estoy, bueno, ya fui aprobada, pero no he recibido el dinero. Claro que sí, sabemos que estamos trabajando altamente con el Estado de Texas, como somos la agencia coordinadora del Estado de Texas, o estamos trabajando altamente para hacer todos esos procesos. Si ya usted ha sido elegible para los 750, es cuestión de ahora el depósito a su cuenta. Tenga paciencia, estamos, como hemos dicho, trabajados altamente. Y si está depositado, toma tiempo. Si no, recomiendo que siempre llame eso 1-800-621-3362 o visite el centro más cercano. Que yo haya sido aprobado no significa que reciba el dinero de manera inmediata. Claro que no. Si usted fue aprobado, significa que en un momento dado se le va a hacer un depósito. Es cuestión del tiempo, cuándo va a hacer. Pero recuerde, si tiene alguna duda, si tiene necesidad inmediata, recomiendo siempre llamen al 211. Ahora, si en un momento dado, Alberto, yo, bueno, llené mi aplicación, pero me la ha negado y yo sé que yo necesito. Yo tengo, bueno, cómo comprobar y todos mis daños. ¿Qué puedo hacer? Usted siempre puede hacer una apelación. Tiene 60 días a partir de que usted recibe esa carta para hacer esa apelación. Mi mejor recomendación, vaya al centro de recuperación más cercano, abre con un representante para que abra su caso, a ver qué fue la situación que pasó, para ver qué le puede recomendar para ayudar a ese caso. Alberto, nos comentabas hace unos instantes que muchas personas no están contestando las llamadas de FEMA cuando les llaman de regreso para recibir información para sus aplicaciones. Claro que sí, cuando un inspector, una vez que usted hace la solicitud, un inspector le va a hacer una llamada para hacer las evaluaciones visuales que tiene que hacer. El número de teléfono, a lo mejor usted no lo va a conocer, pero trate de contestar todas las llamadas porque si en tres ocasiones ellos llaman y no contestan, lo ponen en un grupo de no fueron contactados y usted tiene que volver a llamar a FEMA para sacarlos de ese grupo. Básicamente perdería o empezaría de ser. No, realmente se está aguantando esa solicitud hasta que usted llame para sacarlos porque el inspector ya hizo sus tres llamadas para hacer esa inspección y usted no estuvo disponible. Por eso es tan importante, conteste usted tu teléfono, sabemos que el número no va a ser reconocido, pero trate de contestar. ¿Y físicamente cómo se ven los inspectores cuando van y tocan nuestra puerta? ¿Están identificables? Claro que sí, tienen su uniforme, tienen su identificación, tienen una computadora con ellos. Si usted tiene alguna duda, si es un inspector, porque recuerda que nosotros no cobramos por ningún servicio, usted tiene un número de nueve dígitos, usted le puede preguntar los números de dígitos y él le va a contestar esos números para atrás. Para que no se dejen engañar, muchísimas gracias Alberto Pillo con FEMA. Y bueno, nosotros seguimos muy al tanto de todas y cada una de sus preguntas y por supuesto tratamos de despejar esas dudas para que usted también reciba la información que necesita, pero también que no se dejen engañar y caigan en flaudes con personas que no tienen escrúpulos y toman ventaja de otros en situación vulnerable. Regreso con ustedes.